¿Qué es el proyecto de Villa Allende? Estamos con varios proyectos en Villa Allende que hacen al futuro de Villa Allende y que estamos gestionando y realmente yo soy una convencida de que la única forma de llevar adelante estas cosas es poniéndole también mucha energía, mucho espíritu, ganas, siguiéndolos y sobre todo entrevistando a las personas, a las autoridades que tienen en sus manos el desarrollo de los proyectos para que se conviertan en realidad cuanto antes. La semana pasada estuve en Buenos Aires precisamente porque nos llegó el día 27 de julio el aviso de que desde la Secretaría de Hacienda de la Nación nos habían aprobado factibilidad de endeudamiento, o sea nosotros vamos a tomar un crédito de Lenosa para hacer la parte de cloacas de la ciudad de Villa Allende que denominamos etapa B1 que tiene más o menos una longitud de 1000 metros de caños que van desde la calle Amancay por ejemplo y la colectora de Villa Allende, la colectora norte de la Padre Luchessi hasta terminar en la planta de tratamiento cloacal que tenemos en la calle Catamarca y casi huecoechea. Esa cloaca sirve para el saneamiento de toda la zona, sobre todo de la zona gastronómica que está sobre la colectora de la Padre Luchessi y de la Río de Janeiro y parte de la avenida Huecoechea hasta la calle Catamarca. Es una obra imprescindible porque hoy en día todas las napas están muy altas y el vertido de fuentes cloacales incluso a veces llega hasta la calle. Necesitamos hacerla cuanto antes y dado que necesitamos hacerla cuanto antes era importante que siga estos pasos inmediatamente para que la plata con la que contamos que son 155 millones de pesos nos rinda realmente y no con la inflación que tenemos que no podamos hacer mucho con lo que nos va a dar el ENOSA. Creo que en este mes podremos dar por finalizado este trámite y pronto estaríamos comenzando la licitación de la obra que es una obra por demás importante. Ya tenemos todos los planos, está la resolución del Ministerio de Hacienda, tenemos todo para dar comienzo la licitación de esta obra tan importante. Eso en cuanto a cloacas que va a ser una parte que estará a cargo del municipio enteramente mientras que ya hay otra parte de cloacas comenzada también por el municipio que se llama etapa A1 y que deberá continuarse y terminarse espero que en el próximo año y además con todo el centro también ya hecho por la provincia Villa Allende contaría con una red cloacal bastante importante sobre todo en las zonas críticas. Cloacas, una necesidad imperiosa para Villa Allende con esta etapa B1 ya se podría decir que el centro y las zonas aledañas que tiene todo el polo gastronómico por un lado y los barrios más perjudicados como el Ceibo, Villa Allende Parque, parte de San Alfonso y San Clemente con la etapa A1 que deberá terminarse está bastante cubierto. Cloacas, una cuestión fundamental para el bienestar de una ciudad sería una asignatura que en parte quedaría cubierta en Villa Allende en breve.